¿Cuál es el honor de recibir esta distinción? Bueno, muchas gracias. Es un honor para mí recibir esta distinción. Me parece que fue ayer cuando estaba sentado aquí en el aula magna recibiendo clases. Fue un periodo muy interesante para mí. A ver, esa época en que estaba cursando las primeras materias de física, matemática, y estaba encantado con descubrir todo ese nuevo mundo. Y espero que ustedes, que son estudiantes aquí, también estén tan encantados como estaba yo en ese momento, descubriendo los mundos de la física, de la matemática. Y todos los días uno aprendía algo nuevo sobre el mundo, como cómo explicar la naturaleza, etc. Cuando uno comienza investigación, después el progreso es un poco más lento, porque cuando uno es estudiante uno recibe 500 años de física en 5 años, y después en la vida uno va avanzando año por año. Bueno, mi charla ahora se trata sobre agujeros negros y la mecánica cuántica. Los agujeros negros son objetos sorprendentes que se predicen por la relatividad general. Schwarzschild encontró la primera solución de los agujeros negros. Pero los agujeros negros fueron objetos muy confusos. Casi todos los que pensaron sobre agujeros negros dijeron algunas cosas correctas y otras cosas equivocadas. Einstein, por ejemplo, el creador de la relatividad general, pensó que no eran soluciones físicamente relevantes. Pero después entendió que sí, efectivamente, estrellas podían colapsar en agujeros negros, y son en cierto sentido inevitables. Luego resultó que el nombre estaba mal puesto, no son negros. Los agujeros negros pueden ser blancos, por ejemplo. Vamos a ver, esa es la predicción notable que hizo Hawking. Y también pensó que implicaban que había una incompatibilidad básica entre la relatividad general y la mecánica cuántica. Pero luego, progresos más recientes, han dicho que los agujeros negros, mirados desde afuera, son compatibles con la mecánica cuántica. Pero todavía hay muchos problemas con el interior, que todavía no podemos entender. Este es un pequeño resumen de la charla que les voy a dar. Les voy a dar más detalles sobre esto mismo. La gravedad. Según la gravedad de Aristóteles, que es quizás el sentido común, lo que uno experimenta todos los días, los objetos más pesados caen más rápido. Galileo se dio cuenta que si uno elimina la resistencia del aire, todos los objetos caen de la misma manera debido a la fuerza de la gravedad. Y esto le llevó a Einstein a tener lo que él llamó su idea feliz. Una idea que fue muy importante para él. Que fue la idea de que la gravedad desaparece cuando caemos libremente. O sea, si uno está parado en una balanza y uno ve cuánto es el peso, y si uno está cayendo libremente junto con la balanza, los dos van a estar cayendo de la misma manera, y la balanza va a marcar peso igual a cero. O sea que para uno cayendo libremente, la gravedad desaparece. Eso llevó a Einstein a pensar en una nueva ley de la física. Que básicamente este principio, a veces se llama técnicamente el principio de equivalencia, la idea de que un observador que está cayendo libremente en un campo gravitatorio, localmente no debería ver ningún efecto de la gravedad. Y bueno, esto por supuesto, aquí vemos al astronauta que está dando vueltas alrededor de la Tierra, junto con la nave espacial, y se siente como que si estuviera flotando en el espacio. Porque está siguiendo la misma trayectoria que la nave espacial. Usando estas ideas, Einstein desarrolló la teoría de la relatividad general, que dice que la gravedad se debe a la curvatura del espacio-tiempo. Y un objeto pesado deforma el espacio-tiempo a su alrededor, y las partículas siguen las trayectorias de mayor tiempo, o sea, menor longitud en cierto sentido, en este espacio-tiempo. Perdón porque está un poco mal traducido. Algo importante es que la gravedad cambia el flujo del tiempo. El tiempo fluye en forma distinta para dos personas en presencia de un campo gravitatorio. Por ejemplo, si tenemos a una persona en el piso de arriba de un edificio, comparado con la persona en el piso de abajo, para la persona en el piso de arriba, el reloj anda un poco más rápido que para el piso de abajo. O sea, si se quieren mantener jóvenes, estén en el piso de abajo. Esto es un efecto muy pequeño, de una parte en 10 a la 15, o sea, súper, súper chiquito, pero hay relojes, los relojes más modernos que existen actualmente, relojes atómicos, que pueden detectar una diferencia de altura de 3 centímetros. O sea, que esto es algo que efectivamente es así y está comprobado experimentalmente. Este señor Schwarzschild encontró la geometría afuera de una estrella. O sea, en la región, si uno tiene una estrella, hay una región fuera de la estrella donde el espacio no tiene materia, y uno puede resolver las ecuaciones en esta región fuera de la estrella. Y esas ecuaciones nos dan la forma de la geometría del espacio-tiempo, que depende sólo de la masa de la estrella. Esa geometría nos dice en particular cómo pasa el tiempo para alguien que está en una posición fija, a una distancia fija de la superficie de la estrella. Entonces, si tenemos a alguien que está parado muy lejos, el tiempo pasa a una cierta velocidad. Si tenemos a alguien que está parado en la superficie de la estrella, pasa un poco más lento. Y ese es un efecto que existe para la superficie del Sol, por ejemplo. Otra cosa es que si alguien está parado aquí, va a sentir un cierto peso, así como el que sentimos aquí cuando estamos parados, un cierto peso. Si uno considera la misma estrella, pero más chica, con la misma masa, uno va a tener una región más grande, que va a estar dada por la misma solución. La solución en el interior es distinta porque ahí hay materia, y la materia cambia un poco las ecuaciones. Pero él encontró la solución afuera, y lo que vio es que cuando uno hace la estrella más pequeña, el tiempo pasa todavía más lentamente, y esta persona siente un peso todavía más grande si se está parado a una posición fija de la estrella. Y se encontró que cuando la estrella es menor que un cierto tamaño, que ahora lo llamamos el radio de un agujero negro, o sea, el tamaño de un agujero negro, pero ese nombre todavía no existía en esa época, lo que vio es que el tiempo parecía detenerse completamente. Y esta persona que estaba parada aquí sentiría un peso infinito. Y esto fue lo que a Einstein le pareció extraño, y le pareció que no podía ser que un sistema físico tuviera esta propiedad tan extraña, de que un observador parado en una posición ahí finita, a esa distancia, pudiera tener un peso infinito. Pero tenemos que recordar ahora esto del principio de equivalencia, que nos dice que si uno cae libremente, la gravedad desaparece. Y también debería ser cierto en esta superficie, que, bueno, nos podemos preguntar si es cierto en esta superficie, que llamamos el horizonte del agujero negro. Voy a explicar un poco mejor qué es el horizonte en unas transparencias. Y resulta que también es cierto en ese lugar. Si esa persona, en lugar de estar tratando de quedarse siempre en la misma posición, decide caer libremente, ese peso que aparentemente era infinito desaparece, y se siente que pasa, se siente en caída libre como si uno se tirara a un edificio. No es bueno tirarse a un edificio porque uno cae a la superficie de la Tierra, no es recomendable. Tampoco es bueno, no es recomendable meterse adentro de un agujero negro, porque efectivamente uno no siente nada cuando está cayendo a través del horizonte, no siente nada especial, pero luego de cruzar ese horizonte uno encuentra una región del espacio-tiempo que parece como un mini Big Crunch, o sea, una región donde el espacio está colapsando. Todo el espacio alrededor de uno colapsa y se crea una región donde las fuerzas de la gravedad son muy grandes, infinitamente grandes, y ahí sí uno sería despedazado. De acuerdo a la teoría clásica de la gravedad, uno sí se muere ahí, no tiene posibilidad de escapar de eso. Si uno cae de un edificio muy alto, uno podría poner un colchón suficientemente bueno, como para que no le pase nada, pero en este caso teóricamente no hay ningún tipo de colchón que uno pueda poner que a uno le permita evitar esta singularidad, porque esta singularidad está como en el futuro, es algo que existe en el futuro de uno y es como un colapso local del universo, de una región del universo. Lo que llamamos el interior del agujero negro. Si estamos fuera de un agujero negro no pasa nada, hasta uno no podría estar dando vueltas alrededor de un agujero negro, como un planeta da vueltas alrededor del Sol y a uno no le va a pasar nada. Entonces, se entendieron estas cosas, se entendió que esa superficie que tanto le molestaba a Einstein, en realidad es una región perfectamente regular del espacio-tiempo, pero que tiene la peculiaridad de que si uno cruza esa superficie, uno no puede volver a salir. También se entendió que estrellas suficientemente masivas pueden colapsar en agujeros negros y finalmente hay objetos en el espacio, en el espacio real, en el universo, que parecen ser agujeros negros. Entonces, vamos a decir un par de palabras de cómo vemos a esos agujeros negros. Hay básicamente dos maneras. Una es que uno tiene el agujero negro y hay materia que está cayendo dentro del agujero negro. Y al caer dentro del agujero negro, se va calentando y al calentar se emite radiación con una forma característica y uno ve la radiación que se emite por esa materia que va cayendo del agujero negro. Otra manera es que hay situaciones donde puede haber dos agujeros negros que están rotando uno alrededor del otro y eventualmente pueden llegar a chocarse y cuando se chocan emiten ondas gravitatorias y esas ondas gravitatorias se pueden detectar con detectores muy sensibles que han sido creados recientemente y se han visto hace unos años. Esta es una imagen que se obtuvo del agujero negro que está en el centro de la galaxia M87. Es una galaxia que seguramente ustedes han visto en los diarios. Y lo que ustedes ven ahí es la luz que está producida por materia que está cayendo dentro del agujero negro. Y la forma que tiene y todo es parecida, bueno, es lo que uno esperaría si hubiera un agujero negro de la masa que uno espera que el agujero negro tenga. La otra manera es con la colisión de agujeros negros que habíamos mencionado, que se emiten estas ondas gravitatorias y la primera detección fue en el año 2016. Y ya ahora frecuentemente se encuentran estas colisiones. Algo interesante es que la speaker, la que hace los anuncios oficiales y la que anunció este anuncio, es una argentina, Gabriela González, graduada de la Universidad Nacional de Córdoba. Y en la Universidad de Córdoba también hay muchos que trabajan en aspectos de la gravedad clásica. Bueno, ahora, después de estos dos aspectos experimentales de cómo vemos los agujeros negros, vamos a discutir aspectos teóricos de los agujeros negros. O sea, de lo que diga a partir de ahora, nada ha sido contraprobado experimentalmente. Pero se deduce de las ecuaciones que tenemos, de otras ecuaciones de la física. O sea, en la física uno establece la validez de ciertas ecuaciones experimentalmente, y después uno las extrapola y uno dice, bueno, ¿qué ocurriría si uno extrapola esas ecuaciones a nuevos regímenes donde todavía no se han hecho los experimentos? Y de eso les voy a hablar ahora. Y bueno, los experimentos en el futuro pueden decir que eso quizás está bien o no. Pero estas ecuaciones en las cuales nos estamos basando son bastante básicas y son ecuaciones que no han sido modificadas en los últimos 100 años. La mecánica cuántica da lugar a una predicción sorprendente, que es que... Primero voy a decir qué es la mecánica cuántica. La mecánica cuántica es un conjunto de leyes que gobiernan la materia, especialmente átomos y partículas muy pequeñas. Es el conjunto de leyes que usamos para describir la naturaleza. Y se reduce a la llamada mecánica clásica, que son las leyes de Newton, etc., que probablemente hayan estudiado en la escuela secundaria. Y muchos de ustedes que son estudiantes de física seguramente también han estudiado las leyes de la mecánica cuántica. Pero bueno, es el tipo de leyes que usamos para describir la materia. Cuando uno considera esas leyes de la mecánica cuántica, en particular las leyes de la mecánica cuántica relativista, implica que los agujeros negros emiten radiación. Ese fue el descubrimiento teórico que hizo famoso a Hawking en 1974. Lo que encontró Hawking es que los agujeros negros tienen una cierta temperatura. La temperatura es tal que la longitud de onda de la radiación que sale del agujero negro es igual al tamaño del agujero negro. Esa es la manera de pensarlo. O sea que cuando uno tiene un agujero negro más chico, la longitud de onda es más pequeña y la temperatura correspondientemente es más grande. Los agujeros negros más chiquitos están más calientes. O sea que si un agujero negro se hace más chiquito, uno lo vería rojo, y después se hace todavía más chiquito, uno lo podría ver blanco. Entonces acá está la temperatura de agujeros negros con distintos tamaños. Si tuviera un agujero negro de la masa del Sol, que son los que se producen naturalmente, la temperatura sería súper, súper pequeña. Es una temperatura en grados Kelvin y es tan chica que no se puede detectar experimentalmente ningún agujero negro porque hay más materia que está cayendo que lo que estaría saliendo por esta temperatura. Habíamos dicho que un agujero negro podría ser blanco. ¿Qué tamaño debería tener un agujero negro blanco? Pequeño. ¿Por qué pequeño? Porque la longitud de onda de la luz debería ser un tamaño igual a la longitud de onda de la luz. La típica, la mitad del espectro, digamos. Tamaño de una bacteria, digamos. Y ese agujero negro tendría una masa de un continente. Sería un poco pesado. O sea que no es muy eficiente como linterna y emitiría poca luz, pero sí se vería blanco. Emitiría más o menos un micro watt y lo podríamos ver con nuestros ojos, si existiera. Pero bueno, no hay procesos naturales conocidos que den lugar a agujeros negros de estas masas. Sin embargo, esta temperatura tiene... Bueno, quizás antes de hablar de los problemas teóricos de este efecto, voy a mencionar simplemente que este efecto que Hawking encontró para los agujeros negros, hay un efecto muy similar que ocurre cuando el universo se expande en forma acelerada, en un periodo que se llama inflación del universo. Y en ese contexto, esta temperatura produce pequeñas fluctuaciones del universo y esas fluctuaciones, luego con la expansión del universo, en algún momento se empezarían a amplificar y producirían las galaxias. Esa es la teoría, digamos, dominante para explicar cómo se produjeron las galaxias. Lo que quiero decir con esto es que ustedes pueden tener la impresión de que, bueno, esto de la evaporación de los agujeros negros es algo que no se ha visto, por lo tanto, vamos a ignorarlo. Sin embargo, un efecto muy parecido es crucial para explicar algunos aspectos de cosmología, que, bueno, no los voy a discutir más, pero es importante para explicar aspectos importantes de nuestro universo. Pero, bueno, siguiendo con el tema de los problemas teóricos, el hecho de que los agujeros negros tengan una temperatura da lugar a ciertas preguntas. Una primera pregunta es ¿por qué están calientes? O sea, uno tiene... Tenemos esta visión de que el espacio-tiempo es como una especie de membrana que se deforma. El espacio-tiempo se deforma. ¿Y por qué cuando se deforma de una cierta manera es caliente? Está caliente, ¿no? Está caliente. ¿Y por qué también esta es una pregunta de la pérdida de la información? Entonces, ahora voy a explicar estas dos preguntas. Bueno, primero que todo, cuando uno tiene algo que está caliente, uno piensa que ese calor o temperatura viene del movimiento de constituyentes microscópicos del sistema. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, en un gas, un gas frío difiere de uno caliente porque las partículas del gas se están moviendo más rápido en el caso que está caliente. Hay un concepto que está relacionado con esto, que es el concepto de la entropía, que es el número de configuraciones del sistema. Y la primera ley de la termodinámica nos da la entropía si conocemos la energía y la temperatura. Y cuando calculamos la entropía, vemos que la entropía está dada por el área del horizonte con esta combinación de la constante de Newton y h barra. Aquí puse la velocidad de la luz igual a 1. Cuando lo ponemos en términos de longitudes, esta es una longitud muy pequeña, 10 a la menos 33 centímetros. Es una longitud sumamente pequeña y esto hace que esta entropía sea sumamente grande. Por ejemplo, si uno calcula la entropía usando esta fórmula del agujero negro ese de la galaxia M87, cuya foto hemos visto, la entropía de ese agujero negro calculada según esta fórmula es mayor que la entropía del resto de la materia del universo. El resto de la materia que no está formando agujeros negros. Hay una cosa muy curiosa que es que el área, uno puede demostrar en base a las ecuaciones de Einstein que el área de los agujeros negros siempre aumenta. Y eso fue algo que Hawking había encontrado antes de descubrir la temperatura de los agujeros negros. Y ese aumento del área tiene que ver, se puede reinterpretar como relacionado a la existencia de la segunda ley de la termodinámica. La idea de que en el caso de los agujeros negros el hecho de que el área aumenta está relacionado con el aumento de la entropía. O sea, si uno calcula la entropía de esta manera para el agujero negro que estaba en M87, habíamos dicho que la entropía es mucho mayor que la entropía del resto de la materia del universo. En particular, también es mayor que la entropía de la materia que pudo haber formado ese agujero negro. O sea, que la entropía aumentó cuando se formó el agujero negro. O sea, esto lo que está diciendo es que cuando consideramos a la materia ordinariamente, la materia se puede mover de una cierta manera y eso da lugar a la entropía de la materia. Cuando cae dentro del agujero negro es como que tiene muchas más posibilidades y genera una entropía mayor. Es como que hay constituyentes dentro de los agujeros negros son lo que se mueve dentro de este espacio-tiempo y entendiendo mejor la entropía uno entendería mejor cuál es la naturaleza y la estructura del espacio-tiempo. Esa es una de las preguntas. La otra pregunta es la pregunta de la pérdida de la información. Es una especie de paradoja. Y tiene que ver con el hecho de que podemos formar al agujero negro de distintas maneras. Podemos formar al agujero negro y tirar todo tipo de información dentro del agujero negro pero el agujero negro va a emitir radiación y esa radiación va a... aparentemente no contendría ninguna información sobre lo que cayó adentro al menos si uno la calcula de la forma directa en que la calculó Hawking. pero la mecánica cuántica nos dice que esto no puede ser exactamente así porque en la mecánica cuántica la información se preserva. O sea, se puede... las cosas se pueden complicar pero la información inicial siempre va a estar presente en el estado final. Puede costar un montón deducir esa información pero está siempre presente. Por ejemplo, si uno tiene una hoja y escribe una letra en la hoja y uno rompe la hoja en muchos pedazos chiquitos y uno los revuelve todos alguien podría venir después y con cierto esfuerzo encontrar cuál era la letra que uno escribió originalmente. O sea, la información aparece perdida pero no está nunca exactamente perdida. Pero, según Hawking, si uno tirara esa hoja dentro de un agujero negro ya no podría encontrar esa información por más que uno se esfuerce. Eso es lo que él sugirió. Pero para entender si realmente eso es así o no, necesitamos una descripción cuántica del espacio-tiempo y tenemos una en ciertos casos especiales. Entonces, esto a veces se llama una holografía que es una conjetura que es que podemos describir el interior de un espacio-tiempo en términos de partículas que se mueven en la frontera. Entonces, hay ciertos espacio-tiempos, ciertos universos que son particularmente sencillos, que son universos que no se expanden y tienen cobertura negativa. En esos universos uno puede encontrar una descripción que en principio es completa de la física gravitatoria de esos universos. Entonces, la idea es que toda la física gravitatoria del interior se puede describir en términos de partículas que viven en la frontera, en el borde, digamos. uno puede pensar esos universos. Este es un diagrama de un espacio con curvatura negativa. Es un dibujo hecho por Escher. Aquí, el tamaño de cada uno de estos pescados es el mismo, el tamaño propio, digamos, pero al ser proyectado sobre la superficie plana de la pantalla se deforman los pescados. De la misma manera que si uno tomara la superficie de la Tierra y la proyectan en una pantalla plana también se deforman algunos países. y cuando uno hace esa proyección uno ve esta región muy lejos que llamamos la frontera. Aquí en este caso es solo un círculo y uno tendría partículas que se mueven en este círculo que interactúan fuertemente pero sin gravedad. Es un sistema cuántico que llamaríamos ordinario parecido a los sistemas cuánticos que usamos para describir la materia. Este es un dibujo un poco más artístico quizás. Aquí hay algo que se mueve en el interior y se puede describir en términos de partículas que se mueven en la frontera y este movimiento medio raro de las partículas trata de representar el hecho de que esas partículas interactúan fuertemente entre sí. Y de la misma manera que podemos representar el movimiento de algo sencillo en el interior también podemos pensar qué ocurre cuando uno tiene un agujero negro en el interior. Entonces si uno tiene un agujero negro en el interior uno tendría un fluido un gran número de partículas en la frontera también interactuando fuertemente. Aquí el número de partículas debería ser muy grande y llenar todo este círculo pero me cansé de hacer estos dibujos así que solo lo digo con palabras. Pero la idea es que entonces la entropía del agujero negro viene del movimiento de todas estas partículas y también su temperatura. Es una manera de realizar explícitamente los grados de libertad lo que se está moviendo dentro de un agujero negro. En el caso de un gas uno dice que la temperatura viene por el movimiento de las partículas en el caso de un agujero negro la descripción que estamos dando es que no estamos diciendo exactamente qué se mueve en el interior del agujero negro nos estamos diciendo que si nos vamos muy lejos del agujero negro y pensamos a todo ese espacio como descripto por una teoría que está en la frontera si se mueven partículas hay partículas que se mueven en la frontera que nos dan origen a la entropía. y a la temperatura del agujero negro Esta teoría que vive en la frontera obedece los principios de la mecánica cuántica y si uno acepta esta conjetura de que las dos son equivalentes también el agujero negro en el interior obedece las leyes de la mecánica cuántica y uno concluiría si esto es cierto que los agujeros negros son consistentes con la mecánica cuántica si uno asume esta conjetura y bueno ha continuado habiendo progreso en cómo entender cómo hay que hacer el cálculo de la pérdida de la información o de la consistencia de la información directamente desde el punto de vista de la gravedad Esta descripción que habíamos visto es un poco extraña porque decimos que los grados de libertad o la descripción fundamental vive en una dimensión menos que las partículas que viven en el interior que el espacio-tiempo en el interior Entonces voy a dar una pequeña analogía de cómo funciona esto o sea uno tiene un espacio-tiempo que tiene una frontera aquí las partículas viven en este caso sería en una dimensión pero el espacio-tiempo tiene dos dimensiones Entonces ¿de dónde viene esta dimensión extra? Ahora lo que vamos a ver es tratar de explicar de dónde viene esta dimensión extra Lo vamos a hacer a través de una analogía poética Vamos a ver frases por ejemplo esta frase Si alguien nos lleva al paso de sus compañeros quizás sea porque está escuchando otro tamborista Yo fui a un liceo militar y me costaba seguir el paso Cuando escuchamos una frase de este tipo uno analiza sintácticamente la frase y uno agrupa todos los sonidos o todas las letras en palabras en distintas palabras uno puede agrupar después las palabras en pequeñas frases la frase verbal la frase del sujeto etc. Ustedes que están más cerca de la escuela primaria quizás se recuerden los nombres exactos de cada una de estas cosas y así uno puede tener frases más grandes y frases más pequeñas otras subfrases etc. frases subordinadas también hay correlaciones que están a distancias más grandes en la frase por ejemplo aquí la palabra alguien sus y está están relacionadas tienen una cierta correlación si acá pusiéramos están por ejemplo estaría mal la palabra paso también está relacionada con tamborista esta es una correlación un poco más sutil que hay un poco más profunda pero lo que quiero enfatizar aquí es que hay como si hubiera una nueva dimensión la dimensión que podemos llamar la dimensión del significado de la frase para lograr entender el significado de la frase tenemos que explorar la frase en esta nueva dimensión de analizar todas las distintas palabras y nosotros cuando escuchamos la frase estamos de alguna manera haciendo ese análisis para los que están acá y estudian computación esto es similar a las redes neuronales que analizan una frase de texto y tratan de extraer el contenido tienen también una estructura similar de tener como una especie de nueva dimensión la analogía es la siguiente que la frase es como si fuera el estado del sistema cuántico el estado es como la función de onda o como describimos al sistema cuántico en la mecánica cuántica es describir exactamente ese estado y el interior caracteriza las correlaciones que hay o en la mecánica cuántica es el entrelazamiento que hay entre las distintas partes de la frase pero también puede haber caracteriza la gran mayoría de esas correlaciones pero también puede haber pequeñas perturbaciones que corresponden a estas palabras específicas que tienen correlación a gran distancia en la frase y esas las podemos pensar como partículas que se propagan en el espacio-tiempo esta es la analogía esta analogía no solo es una analogía para para explicar qué es la conjetura pero también es la conjetura en sí la conjetura en sí es una analogía nos dice que el espacio-tiempo es como si fuera un sistema cuántico pero es una analogía que tiene sentido matemático y preciso eso es lo que estamos tratando de hacer encontrar una analogía que sea matemáticamente equivalente nos podemos preguntar ¿qué es un agujero negro en el interior? entonces vamos a hacer ahora una analogía para eso volvemos de nuevo a esta oración y le empezamos a cambiar algunas cosas por ejemplo habíamos dicho que había algunas palabras aquí que estaban correlacionadas ahora no las correlacionamos de nuevo no las correlacionamos aquí alguien dice miss ya no tiene tanto sentido como antes entonces cuando analizamos esta frase la podemos analizar hasta un cierto nivel de significado pero no por más no más de ese nivel tiene una cierta profundidad pero no más de eso entonces en este caso decimos que hay un horizonte aquí este es el horizonte al cual podemos llegar tratando de entender esta frase queremos entender más ya no podemos más ¿está bien? podemos hacer más cambios o sea empezamos a cambiar más palabras y ya la frase tiende a tener menos sentido localmente parece tener sentido pero cuando examinamos toda la frase ya deja de tener sentido las frases las oraciones subordinadas más grandes ya no tienen sentido lo que decimos es que el horizonte ha crecido está más cerca de la frontera más cerca de los niveles más básicos de la frase y si cambiáramos todas las letras ponemos todas las letras al azar diríamos que ya la frase no tiene ningún sentido el horizonte creció al máximo ya no entendemos nada el área de este agujero negro es como la ignorancia que tenemos y la segunda ley que nos dice que el área crece nos dice que si hacemos cambios al azar en la estructura de esta frase es más probable que alteremos el significado que nos dé un significado que no tiene sentido que uno que tiene sentido hacer cambios al azar va a hacer que la frase tenga menos sentido y va a hacer que el horizonte crezca sea más grande ahora imagínense que esta secuencia de letras la obtuvimos por un proceso reversible por ejemplo un proceso de encriptado que agarramos todas las letras que teníamos antes y las cambiamos con una fórmula matemática reversible podemos tomar la frase original y tener esta podemos aplicar la función inversa y de esta frase tomar la frase original entonces podríamos invertir el proceso y recuperar la frase original eso es equivalente a decir ahí lo que estaríamos haciendo si revertimos el proceso es extrayendo la información del agujero negro ahora en esta analogía que hacíamos con el espacio-tiempo y las leyes de la mecánica cuántica las leyes de la física en la frontera cambian el estado en la frontera pero esos cambios son reversibles porque las leyes de la física son reversibles las podemos aplicar hacia el futuro o hacia el pasado eso es tanto para la mecánica clásica como la mecánica cuántica si ignoramos los procesos de medición entonces podemos en principio deshacer el proceso de formación del agujero negro y recuperar la información original si tenemos una descripción de nuevo reversible de la dinámica de lo que está pasando y la teoría en la frontera nos da esa descripción reversible entonces una conclusión es que si uno tiene un agujero negro y lo ve desde afuera uno puede pensar a un agujero negro como un sistema físico ordinario por un sistema físico ordinario lo que quiero decir es un sistema físico que está constituido por un cierto número de qubits qubits es la unidad básica de información cuántica y es el objeto básico de la mecánica cuántica cualquier sistema cuántico lo podemos pensar como una colección de qubits y que evoluciona de acuerdo a las leyes de la mecánica cuántica visto desde afuera esto es parecido a la idea de que si uno tiene algún problema de información clásica uno lo puede reducir a un conjunto de bits de bits ordinarios que uno los pone en la computadora entonces cualquier problema como un análisis de un texto o cosas así uno puede ponerlo en la computadora y la computadora lo va a hacer la física uno no lo puede hacer con una computadora clásica pero en una computadora cuántica uno sí puede hacer eso y la unidad básica de información son estos qubits entonces cuando uno piensa en las leyes básicas de la física uno tiene que pensar como una computadora cuántica por eso voy a hablar ahora de qubits entonces esto llamamos la hipótesis central del estudio de los agujeros negros desde el punto de vista cuántico esta hipótesis que está sustentada por ejemplo por la conjetura pero bueno independiente de la conjetura uno puede tener esta hipótesis entonces uno se puede preguntar sobre qué pasa en el interior del agujero negro cómo uno debería describir el interior y hay distintos tipos de interiores de los agujeros negros por ejemplo si uno tiene la geometría producida por el colapso gravitatorio de un agujero negro uno puede pensar en un diagrama de este tipo voy a explicar ahora un poco este diagrama este es un diagrama un poco mejor representado de la forma de un agujero negro aquí lo que estamos pensando es un agujero negro una configuración en un espacio de cuatro dimensiones como el nuestro de una estrella esféricamente simétrica y no estamos dibujando aquí la dimensión de la esfera las únicas dimensiones que estamos dibujando es la dirección radial que nos dice qué tan lejos estamos de la esfera esta es esta dirección y la dirección vertical es la dirección del tiempo de cómo va transcurriendo el tiempo el diagrama fue deformado de manera de poner un espacio que puede ser infinito en una región finita pero fue deformado de manera tal de que los rayos de luz que se mueven en dirección radial se mueven aquí en 45 grados o sea si uno emite un rayo de luz aquí en esta línea aquí sería el origen sería el punto R igual a cero después tenemos esferas todo alrededor de R igual a cero y este sería un punto muy lejano muy lejos si uno emite un rayo de luz desde aquí el rayo de luz sale del centro de la estrella pasaría por toda la estrella y llegaría hasta aquí hasta muy lejos en una estrella real el rayo de luz estaría mucho tiempo dentro de la estrella pero si saliera de la superficie de la estrella saldría hasta aquí de la misma manera un rayo de luz que viene desde lejos viene desde lejos y cae dentro caería aquí si pudiera pasar si la estrella fuera transparente entraría hasta aquí y después volvería a salir por este lado muy bien la geometría de un agujero negro es tal que la región de infinito muy lejos del espacio-tiempo es estas dos líneas que están aquí también esto representa la región que está muy lejos de esa estrella que está colapsando esta línea blanca significa es el último rayo de luz que sale del centro que no cae aquí adentro o sea un rayo de luz que divide esta línea blanca divide dos tipos de rayos de luz que salen del centro uno si sale un poquito antes puede llegar aquí hasta muy lejos puede salir hasta infinito o sea un rayo de luz que está emitido acá de la superficie de la estrella se va hasta afuera se puede ser visto desde muy lejos un rayo de luz que sale un poquito después ese rayo de luz empezaría a moverse hacia afuera o hacia posiciones del radio más grande pero eventualmente llegaría a esta región donde la curvatura se hace muy grande donde el tamaño de la esfera se hace muy pequeño y es lo que llamamos la singularidad esta región es lo que llamamos el interior y es donde se produce ese colapso del espacio-tiempo nada especial ocurre en esta región del espacio-tiempo esta es una región similar a cualquier otra del espacio-tiempo la existencia de este horizonte es algo que uno conoce por lo que va a pasar en el futuro divide algo que en el futuro alguien que está si alguien parte de este lugar o alguien parte de este otro lugar estas dos personas ven una cosa bastante similar hasta que llegan a la singularidad o llegan a este infinito recién a tiempos muy grandes se dan cuenta de la diferencia pero hay otra esta es una geometría que hay en el interior de un agujero negro entonces en este caso en el interior tenemos la estrella que está colapsando en la singularidad hay otras geometrías como por ejemplo la geometría que Schwarzschild originalmente encontró esa es una geometría donde tenemos una región exterior que es bastante parecida a lo que acabamos de describir pero sin materia de ningún tipo y varios otros investigadores se dieron cuenta que esa geometría se extiende hacia el interior acá tenemos el horizonte parecido a lo que teníamos antes y una región del interior con una singularidad que de nuevo tenemos la singularidad en el futuro y una singularidad aquí en el pasado y lo sorprendente es que tenemos otra segunda región que también se parece al exterior de un agujero negro o sea lo sorprendente de la solución original que Schwarzschild encontró es que no describe un agujero negro sino dos agujeros negros se tienen dos regiones exteriores unidas a través del interior que comparten un único interior esto parece ser una configuración exótica y sería difícil de construir esta solución de hacer experimentalmente pero es una solución sencilla es la solución más sencilla de la gravedad de Einstein con simetría esférica la primera que se encontró la encontró un año después y la encontró mientras estaba peleando la primera guerra mundial si uno mira la geometría la geometría de esta superficie esta es una superficie espacial la dirección vertical recuerden es la dirección del tiempo la geometría de esta superficie espacial es más o menos una cosa así o sea muy lejos es como un espacio plano después uno se acerca al centro a este lugar ahí tiene un tamaño mínimo y después se vuelve a expandir del otro lado aquí aparece haber una discontinuidad simplemente porque no está bien dibujado pero se unen se unen bien en forma y esto se llama a veces el puente de Einstein y Rosen ellos se dieron cuenta que esa solución describía dos regiones conectadas de esta manera a veces también se llama esto un agujero de gusano entonces uno puede interpretar esta misma solución uno puede pensar estos dos agujeros negros no como viviendo en dos universos separados pero viviendo en el mismo universo que están muy lejos uno podría tener dos agujeros negros muy lejos unidos de esta manera entre los dos debo enfatizar que un par de agujeros negros formados naturalmente por procesos naturales no tendrían esta geometría tendrían la geometría que discutimos antes cada uno por forma separada tendría la geometría de un agujero negro que colapsa con su único interior no estarían conectados cómo generar estos es una cosa más complicada que no le voy a explicar pero este tipo de túnel o agujero de gusano no son los que aparecen en los cuentos de ciencia ficción en los cuentos de ciencia ficción uno puede entrar dentro de uno de estos túneles y aparecer inmediatamente en otro lugar muy lejano del espacio ¿está bien? y de hecho uno podría tener estos dos agujeros negros muy lejos unos de otros por ejemplo uno aquí y otro en otra galaxia ¿está bien? un millón de años luz separado si uno está a un metro de este agujero negro y uno tiene un amigo que está a un metro del otro agujero negro la distancia entre los dos uno estaría aquí en este diagrama y el otro estaría aquí y la distancia entre los dos a través de este túnel que estamos hablando sería de dos metros ¿está bien? esa es la distancia a través del túnel la distancia afuera sería todavía de un millón de años luz ¿sí? pero hay un pequeño detalle uno podría pensar bueno, pero si la distancia son sólo dos metros ¿por qué no podemos simplemente cruzar esos dos metros y llegar al otro lado? y el pequeño detalle es que esto es un universo que depende del tiempo no es un universo como no es un espacio-tiempo que es independiente del tiempo por lo tanto si uno se quiere mover digamos que uno está del lado izquierdo y quiere moverse al lado derecho si uno se quiere mover hacia la derecha lo más rápido que puede viajar uno es a la velocidad de la luz y si uno hiciera eso uno se empieza a mover hacia la derecha y lo que uno encuentra es que este horizonte que estaba a dos metros todavía también se va moviendo hacia la derecha y la esfera empieza a colapsar el universo empieza a colapsar y colapsa totalmente y uno se muere antes de poder cruzar ¿está bien? o sea que no es muy bueno para la ciencia ficción pero algo importante es que los agujeros negros de la ciencia ficción esos que hablamos al principio no son consistentes con las leyes de la física porque bionan el principio de que la velocidad máxima de transmisión de señales es la velocidad de la luz mientras que estos sí son consistentes con las leyes de la física o sea que no podemos atravesar esto no sirven para los cuentos de ciencias ficción usuales pero la idea es que desde el exterior cada uno de estos sería un sistema cuántico por esa hipótesis principal que habíamos dicho cada uno de estos agujeros negros uno lo podía pensar como un sistema cuántico tenemos un sistema cuántico que describe uno de los agujeros negros y tendríamos otro sistema cuántico que describe al otro agujero negro y cualquier experimento en principio que podríamos hacer sobre estos dos agujeros negros se describen mediante estos sistemas cuánticos esa es la idea que la gravedad y la gravedad cuántica obedece ese principio entonces la pregunta es ¿cómo debemos entender a estos agujeros negros que están conectados en el interior? y la idea es que estos agujeros negros deberían ser entendidos como estos dos sistemas cuánticos pero en un estado entrelazado un estado entrelazado es como un estado donde que está correlacionado entre los dos que si uno mide algo en uno lo que mide en el otro va a estar relacionado con lo que midió uno o sea la medición en uno de los sistemas puede ser aleatoria puede ser al azar pero si uno encuentra una posibilidad en uno la misma posibilidad va a estar en el otro acá puse una fórmula por los que saben leer fórmulas si no saben leer la fórmula no se preocupen el entrelazamiento es un tipo de correlación que existe entre estados cuánticos y lo interesante es que Einstein y Rosen junto a Kopodovsky escribieron un paper más o menos en el mismo año en 1935 uno era sobre el entrelazamiento cuántico fue el paper donde Einstein empezó a bueno descubrió esta propia bueno Einstein junto a Kopodovsky y Rosen encontraron esta propiedad del entrelazamiento y el mismo año también escribieron el otro artículo que hablan del puente de Einstein y Rosen y ahora entendemos que estas dos cosas no están a Einstein no le gustaba la propiedad del entrelazamiento cuántico pero si le gustaba esta segunda propiedad pero en realidad están relacionadas y son están íntimamente relacionadas las dos propiedades el entrelazamiento es un tipo de correlación que es posible en la mecánica cuántica y es un poco más fuerte que las correlaciones clásicas y esta propiedad del entrelazamiento es muy importante para el funcionamiento de las llamadas computadoras cuánticas que ahora están muy de moda y ahí están siendo estudiadas en todo el mundo se están tratando de construir e incluso aquí en la facultad que Juan Pablo Paz ha desarrollado muchos aspectos interesantes teóricos de cómo funcionan las computadoras cuánticas y el entrelazamiento es algo fundamental para ellos pero bueno si nunca escucharon hablar de la cuántica y el entrelazamiento piénsenlo como que están correlacionados entonces para explicar esto un poquito mejor vamos a explicarlo de nuevo con la analogía geométrica la analogía poética esta correlación la podemos pensar como la correlación que hay entre una frase que teníamos antes y la misma frase en otro idioma digamos que está en inglés la otra frase entonces si uno analiza acá cada una de las letras y cada una de las palabras es distinta no tiene un arreglo distinto cuando uno va analizando esta frase uno llega a los detalles son distintos pero uno llega a un punto en común que es el punto del significado entonces eso es común a ambas frases esta nueva dirección recuerden que era como esta dirección emergente que teníamos como la dirección radial en el caso del agujero negro entonces el hecho de que estén conectados en el interior es que los dos están expresando bueno que hay una correlación entre los dos y hay una una parte en común entre ambos bueno habíamos dicho que estos objetos no son útiles para los cuentos de ciencia ficción pero ahora vamos a hacer otro cuento un poco distinto de ciencia ficción para tratar de explicar qué significa voy a tratar de explicar qué significa el hecho de que el entrelazamiento implica una conexión geométrica imaginémonos que estamos en algún tiempo en el futuro y tenemos a dos personas Romeo y Julieta es un tiempo en el futuro ellos se quieren mucho pero sus familias no se quieren entonces a Romeo lo dejan aquí en esta galaxia y a Julieta la mandan a otra galaxia pero ellos son muy inteligentes y han leído les gusta mucho la mecánica cuántica y deciden se intercambian muchos mensajes mensajes cuánticos de qubits y se generan en particular se mandan estos qubits entrelazados se intercambian pares de qubits que están entrelazados entre sí los acumulan y esperan mucho tiempo se vive mucho en esa época en esa época en el futuro entonces tienen mucha paciencia después tienen unas computadoras cuánticas que son muy superiores a los que vamos a tener ahora y logran manipular estos qubits para formar dos agujeros negros entrelazados supongamos que hacen todo eso y después de hacer todo eso se tiran cada uno en su agujero negro entonces las familias dicen oh se suicidaron ¿está bien? y el relator de la historia también dice se suicidaron pero lo que ocurre es distinto porque al haber construido este agujero negro de esta manera tan especial y usando las computadoras cuánticas etcétera logran establecer cambiar la forma del espacio-tiempo en el interior de estos agujeros negros de manera tal de que ahora los agujeros negros están conectados y están dados por el diagrama que habíamos visto entonces un momento antes de que decidan en el tiempo igual a cero digamos están fuera del agujero negro cuando saltan dentro del agujero negro siguen una trayectoria donde se juntan adentro del agujero negro y están ahí por un tiempo y después se mueren aquí ¿está bien? muy bien este es este cuento pero este cuento no tiene final feliz ¿sí? entonces se encontraron en el interior pero bueno después lamentablemente se murieron entonces una pregunta si hay una historia más interesante hay algo más interesante que podemos hacer con un estado entrelazado donde haya un cuento un poco más interesante entonces ahí el nuevo cuento involucra nuevos desarrollos resulta que le dieron otro artículo sobre la teleportación cuántica ¿está bien? entonces ¿qué es la teleportación cuántica? esto es básicamente lo siguiente es algo que uno puede hacer cuando tiene estados entrelazados es una manera de mandar cubits de un lugar a otro mandando solo información clásica en forma un cubito uno lo podría pensar como una pequeña flechita que está apuntando en cualquier dirección del espacio entonces tiene un conjunto hay muchas direcciones posibles del espacio pero resulta que bajo ciertas condiciones es posible mandar esa flechita la dirección de esa flechita mandando solo dos bits clásicos de información una dirección del espacio es un conjunto infinito de bits clásicos pero uno puede mandar a través de solo dos bits clásicos pero tiene un cierto costo el costo es que tenemos que tener primero antes tenemos que compartir por ejemplo digamos que Martín y Julieta quieren mandar un cubit que Romeo les da a Martín este Martín y Julieta tienen que haber compartido antes un par de cubits entrelazados este par de cubits entrelazados no tiene nada que ver con este cubit que Romeo le va a mandar pero lo tienen que haber compartido antes entonces el proceso lo que tienen que hacer es lo siguiente primero Martín y Julieta comparten este par de cubits entrelazados en nuestra historia que habíamos mencionado de Romeo y Julieta Romeo y Julieta se pasaron un montón de estos pares uno lo genera en el laboratorio y uno le manda uno le manda un miembro de ese par al otro ahora resulta que Romeo les da un cubit está en verde el cubit del mensaje para que se lo mande a Julieta lo que hace Martín es mezclar bastante este cubit de Romeo con el cubit original los mezcla con una operación llamada una operación unitaria es una operación en la mecánica cuántica que los mezcla bien mezcladitos y después se hace una medición hacer una medición en cierto sentido como que proyecta o destruye esos dos cubits y la medición clásica tiene un resultado que son dos bits dos bits un 0 y un 1 y otro 0 y un 1 que pueden ser entonces en este caso Martín le manda a Julieta el resultado de esa medición se lo puede mandar por internet el primer cubit entrelazado es más complicado de mandarlo después Julieta hace una operación sobre ese cubit que depende del resultado de la medición de Martín y de esa manera recupera Julieta el cubit que era el cubit del mensaje entonces este es un proceso de teleportación cuántica si no entendieron estos detalles no importa lo importante es que hay una manera de mandar cubits que utiliza estos estados entrelazados una pregunta que uno se puede hacer es cómo realmente efectivamente viaja este cubit y otra pregunta es si te gustaría ser teleportado ¿está bien? este proceso supongamos que en vez de un cubit sea una persona ¿está bien? y acá hay un montón de otros cubits entrelazados el proceso de teleportación involucra esta mezcla muy importante entre estos cubits y los otros una mezcla es como que uno lo pone en una licuadora aquí y lo mezcla bien mezclados ¿está bien? y la idea es que si uno después hace una medición uno puede deslicuar este otro cubit y extraer a la persona ¿está bien? esa es la teoría pero la pregunta es si a uno le gustaría hacer eso ¿está bien? incluso digamos que uno acepta que quizás esto sea posible este proceso aquí del licuado no está muy interesante ¿está bien? y bueno Romeo y Julieta habían leído este paper y entonces Julieta le propone a Romeo que se tire aquí a una licuadora bien grande y de esta manera ir al otro lado pero a Romeo no le gustó esa idea ¿sí? pero después surgió este otro artículo de Gauss-Raffercy-Wall de hace un par de años en donde analizaron cómo sería esto si ese estado de cubits entrelazados fuera un par de agujeros negros similar a lo que habíamos dicho antes ¿sí? a los agujeros negros de solución de Schwarzschild entonces aquí es algo un poco similar a lo que describimos antes nada más que tenemos dos agujeros negros entrelazados lo que uno va a hacer es uno tiene un agujero negro de un lado uno va a mandar una cierta información que era ese qubit uno va a hacer una cierta medición mandársela al otro etcétera entonces lo que hacemos es lo siguiente aquí se manda la información a un tiempo en un tiempo dado después uno espera un buen rato esperar significa que el agujero negro con su dinámica recuerden que la dinámica del agujero negro es como este proceso de encriptado que mezcla todo mucho y lo mezcla en gran cantidad y luego de esta de esta gran mezclada eso es como parece desde el punto de vista de la frontera desde el punto de vista del interior este objeto simplemente va feliz y contento hacia el horizonte en un momento aquí se mide la radiación de Hawking y después de la medición se le manda el resultado de la medición al otro agujero negro eso bueno llega un cierto tiempo etcétera se manda el resultado de la medición y aquí Julieta que está cerca del otro agujero negro puede hacer una operación que permite extraer energía del agujero negro normalmente de un sistema térmico uno no puede extraer energía mediante un proceso unitario también eso es cierto para cualquier sistema térmico pero si uno tiene cierta información de que en qué estado estaba el sistema en qué estado microscópico y esa uno la obtuvo a través de esta medición uno puede extraer esa energía y cuando uno manda energía negativa a un si esta energía negativa se chuga contra esta energía positiva contra esta partícula esta partícula sufre un pequeño time advance o sea un avance en el tiempo normalmente cuando uno si uno tiene un rayo de luz que pasa cerca de un objeto masivo el rayo de luz llega al otro lado un poco más tarde de lo que hubiera llegado si ese objeto masivo no estuviera pero si uno tiene una energía negativa llegaría un poquito antes y llegar un poquito antes en este caso significa que este mensaje sale fuera del horizonte de la manera que se vería esto desde el punto de vista de este agujero negro sería lo siguiente a ver si tengo aquí transparencia la idea es que uno bueno ahora lo voy a explicar en un momento lo interesante es que el mensaje que pasa a través de todo este proceso no siente nada especial también podría arreglarse esto de manera tal de que el mensaje no sienta nada extraño a pesar de que la descripción desde el punto de vista desde afuera es que el mensaje se está mezclando mucho con estos cubits entrelazados entonces finalmente Julieta convence a Romeo Romeo deja acá una maquinaria que va a hacer esta medición y se le va a mandar el resultado a Julieta y se tira dentro el agujero negro entonces la misma situación que teníamos antes Romeo se tira dentro del agujero negro acá hay un aparato que mide lo que ocurrió en este agujero negro y le manda la información a Julieta Julieta manda ciertas ondas dentro de este agujero negro y Romeo sale de ese agujero negro que estaba Julieta ¿está bien? entonces este es un proceso que está de acuerdo tanto de las leyes de la física de la gravedad como de esta interpretación cuántica del entrelazamiento y esta es una historia que tiene un final un poco más feliz para Romeo ¿está bien? ahí nadie se muere bueno este es simplemente un ejemplo de cómo el entrelazamiento cuántico estas propiedades cuánticas están relacionadas con la geometría del espacio-tiempo los detalles de esta relación hay muchos detalles que todavía no están precisos se están estudiando y este tipo de ideas son importantes para entender cómo los agujeros negros son consistentes con la mecánica cuántica y bueno en conclusiones hemos visto que los agujeros negros son objetos fascinantes donde la geometría del espacio-tiempo se forma en forma dramática vimos que los agujeros negros y la mecánica cuántica dan lugar a problemas teóricos muy desafiantes también vimos que podemos describir los agujeros negros en forma consistente al menos visto desde afuera y el entrelazamiento cuántico juega un rol muy importante para determinar la estructura del espacio-tiempo y el interior de los agujeros negros bueno muchas gracias aplausos 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 aplausos